Ayer presentaron un grupo, un grupo de renunciantes del PLD y eso tiene preocupado al sector de Danilo Medina, aunque digan que no, aunque digan que no en el equipo de Danilo Medina Sánchez hay preocupación porque ellos minimizaron a Leonel Fernández y no se imaginaron que ciertamente Leonel Fernández iba a dejar el PLD y se iba a ir a formar un partido y a buscar la presidencia por otra organización y ahora el equipo de Danilo Medina se ha encontrado con este León que se ha ido del PLD pero que no se ha ido solo, se ha llevado muchísimos dirigentes y no se han ido más porque hay gente que está trabajando en el gobierno y quiere conservar sus chelitos y todavía están a la espera pero de aquí a mayo, mire, son muchos los PLD que van a abandonar y se van a ir son muchos los PLD que se van a ir del gobierno se lo estoy diciendo, son muchos los que se van a ir del gobierno y van a formar parte de la fuerza del pueblo pues ayer se anunció la renuncia de 45 miembros del comité central del PLD que son de Santo Domingo y el Distrito Nacional, 45 miembros de Santo Domingo y el Distrito Nacional solamente eso se anunció en el día de ayer ¿Cuáles fueron esos miembros del comité central del PLD en Santo Domingo y el Distrito Nacional que renunciaron? Vamos a ver qué nos dice Rafael Núñez Son ellos Manuel José Mateo Manuel Colmo, Pedro Mota, Manuel Grito, Eudi Moreta, Clarisa de la Cruz, Rafael Camilo, Marcelino Rosado, José Rafael La Antigua y Ana Silvia Amoronda. Pertenecen a el compañero Manolo Pichardo también y Josefina Pimentel Pérez Gamiño Josefina Pimentel Josefina Pérez Gavilla Ahí están los 45 renunciantes con nombre y apellido y todos todos dirigentes conocidos del PLD. Yo sé que quizás algunos de esos dirigentes tenían puesto en el gobierno de Danilo Medina sin embargo renunciaron y se fueron con Leonel Fernández. Todos renuncian para irse con Leonel Fernández pero esos son los de el gran Santo Domingo que han renunciado los que han renunciado en provincias del país que son muchos los miembros del Comité Central que ya han presentado su renuncia y que van anunciarse en las próximas horas en el grupo de Leonel Fernández miren es para que siga preocupándose Danilo Medina y su entorno porque Leonel Fernández señores es un líder y cuando yo digo que es un líder es porque a Leonel Fernández acaban de contarle los votos acaban de contarle los votos en unas elecciones primarias en donde él enfrentó al gobierno con todo el poder del mundo el gobierno con todos los ministros tirados a la calle con todos los directores departamentales tirados a la calle con la guardia y la policía haciendo campaña por Gonzalo Castillo e intimidando gente y sin embargo Leonel Fernández saca casi 900 mil votos a pesar de que compraron muchísimas cédulas Leonel Fernández saca casi 900 mil votos y no logra ser el candidato porque de una manera inexplicable esas elecciones que eran hasta las 4 de la tarde se extendieron hasta las 12 de la medianoche y más allá en algunos contornos del país para recoger danilistas que votaran por Gonzalo en toda parte a ver si completaban eso se hizo señor esa fue la situación que tuvo que vencer Leonel Fernández demostrando que su líder le contaron los votos pese a todo eso que pasó entonces una figura que haya sacado 900 mil votos es un atractivo pero además de eso Leonel Fernández ha sido como una bujía inspiradora para la oposición pero no 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 CC por Antarctica Films Argentina